Los platos muy bonitos presentados, parece como si fuera una taquería de alta cocina. Y estamos en un nuevo capítulo de la Ruta del Taco, ahora en la colonia Cuauhtémoc, a un costado de la Embajada de Estados Unidos, al lado, bueno, casi contra la espalda del famosísimo Le Mustache de Luis Galvez. Hay una taquería que se llama Chetito, que fue muy recomendada por el público y a donde hemos llegado el día de hoy. Estamos con Gilberto Trejo, él es uno de los socios creadores de este concepto. Los platos muy bonitos presentados, parece como si fuera una taquería de alta cocina, podría yo describirlo, Gilberto, pero porque se ve que hay un chef atrás, un chef de escuela atrás. No es nada más el taquero de la parrilla. Sí, no, definitivamente no. Y Chetito, ¿cómo nace? ¿Qué es el nombre? Empecemos, vamos de cero. Empecemos. Chetito nace hace cinco años en la colonia Roma. Empezó con un concepto de comida argentina con mexicana. Era una fusión, por eso el nombre de Chetito, porque en Argentina la palabra Cheto la usan comúnmente como para decir algo cool, padre. Entonces nosotros lo que trajimos para acá, porque lo que quería reflejar en el restaurante era algo casual, nada más. Una taquería, algo que fuera... Nosotros lo que ponemos del restaurante es que es un restaurante de tacos, no como tal una taquería. ¿Por qué? Porque los procesos que hay detrás de los productos son muchísimos. Muchísimo trabajo de cocción, muchísimo trabajo de diseño, como tú lo ves. Entonces, pero lo que queríamos era mantenerlo con esa esencia casual y por eso el nombre de Chetito. Ok, ¿por qué una taquería? ¿Por qué no una fonda de comida fina, casual, pero fina como lo tienen? ¿Sabes qué? Como buenos mexicanos siempre hemos creído que todo lo queremos poner en una tortilla. O sea, cada cosa que tenemos siempre queremos una tortilla cerca. Entonces, esa fue la base de nosotros, hacer platillos, pero que todo tuviera de base la tortilla. Por eso fue una taquería. Ok, tenemos aquí una ensalada que es de qué? Es una ensalada de lechuga con mango, un aderezo de mostaza, nuez caramelizada y queso de cabra. A ver, esta sí la voy a probar. Adelante. Ahora, hace rato que llegamos, tenían música bastante contemporánea, música fuerte. ¿Cómo está la onda de la noche? ¿Viene la gente a tomar la copa? ¿Tienes una buena barra muy bonita? Sí, realmente. Con diseño industrial. Sí, realmente, o sea, como te explicaba ahorita, es una taquería, pero queremos traer como todo este concepto que tienen los restaurantes a un bar, ¿no? O sea, es tener coctelería también para poder acompañar los tacos. A partir de las 7 de la noche es el momento en el que llega muchísima gente extranjera. La verdad es que contamos con ese público y vienen a probar nuestros tacos. Coctelería desde Mezcal, que ahorita es como lo que está de moda. Pasamos por ginebra, tequila, te puedes tomar un par de cervezas. Pero creo que la idea general es comerte los tacos junto con un buen cóctel. Esa es la idea. Oye, pues así nos preparan un cóctel de Mezcal, a ver, a preparar, aunque no sea muy dulce, para también que nos lo puedan explicar cómo lo hacen. Y esta ensalada, a ver, es aderezo de mostaza. Es aderezo de mostaza con ajonjolí. Muy rico, muy bien balanceado. Miel mostaza y ajonjolí. Miel mostaza y ajonjolí. Buena variedad de lechugas, mango, queso. Queso de cabra. ¿Cuánto vale esta ensalada? Que la verdad está muy bien lograda. Esta ensalada vale 130 pesos. Ok. ¿Y tienes tres salsas? Tengo tres salsas. Una es de chile de árbol, ola es de chile morita y la otra es de chile habanero. Que ustedes las preparan. Todas las preparamos nosotros. Igual, desde el proceso de las salsas también viene un proceso súper complicado, porque para hacer cada salsa nos tardamos aproximadamente una hora. Cada una de las salsas. ¿Por qué? Porque todo el proceso de deshidratar los jitomates, estos son de jitomates, el proceso de deshidratarlos es lo que nos conlleva mucho tiempo. Y esta, todo viene con chiles tatemados. Los chiles, el tomate, todo viene tatemado. Y se muelen. Y justamente todas son, las tres salsas, tú a la que le quieras echar al taco, le combina bien. Tratamos de combinar que cada, si tú quieres poner la verde a esta, todo está como muy bien balanceado, pensado justamente para eso. ¿La tortilla la hacen ustedes? La tortilla la hacemos a mano nosotros. Tenemos un proveedor que nos hace el nixtamal, por así decir, para hacerlo, diario. Diario llega la masa aquí con nosotros. Y la tortilla se ha hecho a mano. ¿De qué son estos tacos que tenemos acá? Mira, este, este es el taco quino. ¿Taco qué? Quino. Es arrachera con queso oaxaca, con puré de papa y un aderezo de tocino. Entonces, este es el taco quino, que es de carne con arrachera. El que sigue, este es el taco lalín. ¿Taco qué? Lalín. Lalín. Todos tienen nombres distintos. En el principio ya vamos, tienen algunos personajes de personajes argentinos. Entonces, lalín. Este es, la base es frijoles. El taco viene envuelto en hojas santa, con champiñones y quesillo. Y hasta arriba trae salsa macha y hojas de cilantro. Entonces, sería un taco vegano. Es un taco vegano, vegetariano, si lo quieres ver así. Qué bueno. Sí, tenemos justamente que lo que queremos es para todos los públicos. Hay gente que no come carne, hay gente que no come pollo, hay gente que come vegetales, nada más. Entonces, o, y tenemos también mariscos, que es realmente como cada una de las proteínas principales que puedes tú vender, es para obtener. Estas las tenemos nosotros. Ok, y luego este, ¿qué viene empanizado? Estos son camarones empanizados, con un aderezo de chile morita, mayonesa, hecha en casa. ¿Desde cero? Desde cero. Este, cebolla encurtida y aguacate. Es muy sencillo, pero la explosión de los sabores que trae la salsa de morita, o sea, y el empanizado, por eso te decía hace rato de jugar con las texturas. Este, eso es lo que, es de nuestros tacos principales, de hecho, es lo que más, de lo mucho que vendemos. Ahora voy a probar otro taquito, este es? Este se llama taco alis, son camarones salteados en mantequilla, con un aderezo de quesos, que trae queso cotija, queso proboleta, queso cotija y queso... Ay, se me fue el último. Este, con una, con chiles rostizados, aguacate, cebolla, cilantro y fritura hasta la parte de arriba. Está buenísimo, muy diferente. Muy diferente, sí. Pues estos son tacos de alta cocina, esto no es la taquería de la esquina de pararte a comer tacos. Sí, la verdad es que hasta el proceso para la elaboración del día a día, o sea, cuando pides un taco, no es tan rápido como en otros lugares. Nos tardamos en prepararlos porque se hace al momento la tortilla para que no, la tortilla no se rompa, porque también ese es jugar un proceso, ¿no? El que la tortilla no se rompa tiene que estar hecha al momento, porque si la dejas mucho tiempo se empieza a aguadar y se rompe la tortilla, entonces ya no tienes la experiencia de un buen taco. Porque todo empieza desde la base, ¿no? Tener una buena tortilla y de ahí subimos. Esa es la idea. Interesante el mezcal este. Es mezcalero, es un cóctel que tenemos aquí en Chiquito, es un cóctel como la base de un mojito con hierbabuena, shakeado, trae mezcal amores, cupreata, que es algo ahumado, la toronja y un toque de romero en la parte de arriba. La verdad, bien logrado, yo no soy de coctelería dulce, dulce y cítrica, soy más seco, pero está bien logrado. Perfecto. Y el taco está estupendo, el camarón en muy buena condición, buenísimo. Original, esta taquería, diferente a una taquería normal, la calidad del producto es muy buena. ¿Cuál otro vamos a probar? Ahorita les voy a traer uno que es un taco emblemático de aquí, se llama Loco Chávez. Y este de acá, que voy a pasar, este es el taco Jones. Este está buenísimo también, déjame mover eso. Déjame este. Gracias. Este la verdad le di una mordida hace rato a un taco, porque ya me moría de hambre y quedé fascinado. ¿Es atún con qué? Es lomo de atún fresco, bañado con aceite de ajonjolí. En la base trae chile morita, salsa macha, cebolla caramelizada y aguacate. Oye, me enchilé con el anterior. Es picoso. Bruta. Es de los pocos tacos que tenemos que pican, la gran mayoría no pican, pero creo que el picor también, si no te lo comes así, pierde como la esencia de lo que estamos buscando. Se ha ido manteniendo el picor en la lengua. ¿Qué salsa era, dices? La salsa de los quesos o cuál? Del taco anterior, del camarón. El camarón traía una salsa de queso, que traía queso potija, queso proboleta y queso... Ay, se me fue el último queso. Este, se me fue, disculpenme. Pero, ¿y con qué chile? ¿O es porque le puse esta salsa? No, trae chiles rostizados. Trae chiles serranos rostizados. Ah, pues eso es lo que me picó. O sea, a este ya no le tengo que poner. O sea, te ahorras una salsa... Exactamente. ...comiéndote el taco anterior. Este está buenísimo, ¿eh? Diferente a todos los tacos de atún que he probado. Qué bueno que te gustó. ¿Con cuál vamos ahora? El que sigue. Les vamos a hacer un taco loco Chávez, que es como de los tacos más emblemáticos que tenemos aquí. Que es... La base es justamente la tortilla con un... Es un chile pasilla envuelto en arrachera, con salsa de quesos, salsa macha y cebolla caramelizada. Es justamente una versión con carne, aproximadamente, de este taco. Pero ha sido con nuestro taco que ha llamado mucho la atención y es uno de los favoritos de la gente. Y este otro, este no es el loco. Este no es el loco Chávez. Este se llama taco sucio. Ese es con chistorra. Anda. La base es la tortilla, una hoja de lechuga en la base. Traemos chistorra con puré de papa y quesillo. Y hasta arriba, una salsa de quesos. Ok. Pero es que esos sí se tienen que comer con cubiertos. Con cubiertos, sí. Ya sé que me están criticando, ya no me critiquen. Yo, primero, nunca como nada con las manos. Pero bueno, ahora en la ruta del taco... Ni modo. No me ha quedado otra, pero cuando encuentro cubiertos, ahí soy. Sí, la verdad es que es parte de aquí la experiencia de, como te explicaba al principio, es tener un platillo en una tortilla. Y bueno, ya cada quien dependerá cómo se lo quiere comer, si con cubiertos o con la mano. La tortilla está muy bien. Ok. Chistorra. Chistorra. Con puré de papa. Con puré de papa, quesillo y salsa de quesos. Bien original. Como sigo enchilado del anterior, anterior, no necesito ponerle salsa. Justamente estos tacos que ves aquí al principio, el sushi, es que son parte del principio de Chetito, que era la fusión de la cocina mexicana con la argentina. Entonces, este taco es como si estuvieras teniendo como los sabores que tiene una pizza, por así decirlo. Eso es lo que queríamos experimentar. Ah, bueno. Entonces, pero en un taco. Ya nada más traeme uno a Loco Chávez y ya. A Loco Chávez y ya. Y este es. Es el Loco Chávez. Ah, este es el Loco Chávez. Bueno, al fin llegó Loco Chávez. A ver si me acuerdo que me dijo. Es un chile. Pasilla. Pasilla. Que no pica. Con arachina. No, no pica nada. Está caramelizado, seguro el chile. Es venado y caramelizado. Es venado y caramelizado. Con piloncillo. Con piloncillo, sí. Y trae la rachera. Ajá. Trae salsa de quesos. Trae la cebolla caramelizada y la salsa macha. A ver, lo voy a probar primero sin tortilla. Juegas mucho con los sabores dulces. Y salados. Y neutralizas con cremas. Con cremas, efectivamente. Y das esa parte del bajonjolillo, de los tostados. Como en el anterior, con las semillas, ¿no? Completamente, sí. Es jugar mucho con las texturas. Es lo que te digo. En el momento en el que entra en tu paladar, es jugar lo dulce, lo salado, neutralizarlo. Pero a la vez, también jugar con las texturas dentro de tu paladar. ¿Todo esto día se cocina? No. Yo no me dedico absolutamente a nada de vocación. No. Mis socios sí. Quienes que realmente hacen gran parte del proceso de elaboración, yo me dedico a la parte de probar. Así que así ha sido la dinámica que nos ha funcionado. Entonces, aquí está. No, sí está interesante. En la cebolla caramelizada. ¿Qué debemos crear esto? ¿Crema? ¿Queso? La salsa de quesos. Salsa de quesos. Arrachera. Arrachera. No muy dorada. No muy dorada. Sí, justamente, buscamos el punto medio de la carne para que no pierda la esencia de los sabores. Si no te vayas a ver quemada la carne, para que los demás sabores no se vayan a perder. ¿Y qué semilla me dijiste? Las semillas es la salsa macha que trae pepita, ajonjolí y cacahuate. Me descubrí el cacahuate ahorita. Sí. ¿Y cuánto vale este taco? Este taco vale 50 pesos. Regularmente recomendamos por persona, de dos a tres tacos por persona. Una a tres, la media, creo que te das bastante satisfecho. Bueno, el cheque promedio aquí en Chetito es aproximadamente de 200 pesos, 200, 220 pesos. No, pues está muy bien. Incluyendo un cóctel. Puede ser un poco más accesible si no hay bebidas alcohólicas de por medio. Pero realmente la media, los tacos valen entre 50 y 60 pesos. Y con dos o tres tacos es nuestro punto medio. ¿Ya me llené? Ya te llenaste, sí. Es bastante, bastante llenador. Oye, Gilberto, ¿tus redes? Mis redes son Chetito MX en cualquier de las redes. Instagram, Twitter, Facebook, Chetito MX. La verdad es que quedé satisfecho con lo que comí. Totalmente diferente a todas las taquerías. Te digo, cada taquería tiene lo suyo. Pero uno piensa en una taquería que es el trompo, o el pastor, o las costillas. Aquí es otra cosa completamente, con muchas salsas, cremas, muy original. Felicidades. Muchas gracias. Y bueno, con eso nos despedimos de este capítulo de, otra vez, la ruta del taco. Es Chetito.